Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de las diferencias de una crema hidratante y una crema humectante. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Tengo que confesarles que este tipo de video realmente me gusta. Es verdad que a mí me gusta el maquillaje, me encanta el maquillaje, pero este tipo de video donde les comparto las cosas que voy aprendiendo, pues me encantan, porque realmente para mí este tipo de videos son bastante útiles. Entonces, vamos a comenzar. Yo no sé cuántos de ustedes saben que la piel tiene memoria. Y ustedes dirán, ¿y no? ¿Cómo es eso que tiene memoria? Pues sencillo. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra piel, ya sea de cuidarnos o de no cuidarnos durante nuestra juventud o durante nuestros veintes, pues se van a ver reflejado en nuestros treintas. Y así sucesivamente. Lo que no hiciste en los treintas, se te va a ver en los cuarentas. Y bueno, lo que no hiciste nunca, mi amor, pues usted lo va a ver cuando usted esté arrugadita como una pasa. Y realmente esto lo vamos a ver manifestado en qué? En las arrugas, en las manchas solares, en la flacidez, en la textura de nuestra piel, que va a cambiar, obviamente, en los poros abiertos, o bueno, realmente poros dilatados, y también la pérdida de luminosidad en nuestra piel. Es decir, mi amor, que usted va a estar arrugadísima, llena de mancha, como una pasa, como una pasa seca y aburrida, porque tampoco va a tener luz y vitalidad. Así que ya saben, vamos a empezar recordándoles que la piel tiene memoria. Y por supuesto, una de las causas del envejecimiento de la piel se encuentra en que en la deshidratación, en una lenta renovación celular, y por supuesto, la oxidación. La verdad es que la apariencia de la piel, o la buena apariencia de la piel, está relacionada con la hidratación. Yo siempre se los he dicho, señores, no se preocupen, o por lo menos yo, no me preocupo por ponerme contorno de ojo, porque las arruguitas, porque no sé qué. Es verdad que hay que cuidarse, pero yo no me preocupo tanto de eso. Realmente me preocupo de la hidratación y la humectación de mi piel. ¿Por qué? Porque es que a fin y a cabo, las arrugas van a aparecer. Es verdad que cuando te cuidas, van a aparecer un poco tarde, y es verdad que la apariencia va a ser mucho mejor. Pero las arrugas, al fin y a cabo, van a aparecer, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Nos podemos evitar lo que son las manchas solares y todo eso, pero lo que es las arruguitas, señores, yo ahí no me preocupo tanto. Lo mío es la hidratación. Y les voy a empezar contando. Y bueno, ya entrando en materia, les cuento que un humectante es una sustancia que absorbe o ayuda a retener la humedad. Y hablando de nuestra piel, esta actúa en la parte externa de la misma. En cambio, un hidratante es una sustancia que imparte o repara el agua de nuestra piel. Por supuesto, esta va a actuar realmente en las capas profundas de nuestra derma. Entonces, concentrándonos en lo que es la crema humectante, esta o una crema humectante es esta, que actúa en forma de barrera protectora en nuestra piel. Evitando, por supuesto, la evaporación del agua que contiene el tejido. O favorece, digamos, que la captación del agua que hay en el medio ambiente. La integra a la base cutánea y restablece el manto ácido de nuestra piel. Y ustedes dirán, ¿y el manto ácido de nuestra piel qué es lo que la hace? Bueno, ese es el que básicamente protege el cutis contra la acción de los factores dañinos que tenemos en el medio ambiente. También las cremas humectantes nos van a ayudar a restablecer los aceites naturales de nuestra piel. También les cuento que estas cremas son ricas en glicerina, en urea, en panthenol y en alatoína. Estas sustancias son capaces de retener la humedad en nuestra piel. Entonces, la pregunta del millón, ¿para qué tipo de pieles es necesario? Las cremas humectantes. Realmente para todas, pero generalmente, o digamos que las más necesitadas son las pieles secas y las pieles deshidratadas. Pero aquí les tengo que hacer un paréntesis. Si tú sientes, independientemente del tipo de piel que tú tengas, que tu piel está como seca, que está como apagada, que le falta como... Uno puede decir, bueno, me falta como hidratación, porque muchas veces confundimos lo que es cuando nos falta hidratación o cuando nos falta humectación. Entonces, cuando sientes que tu piel está así, esto significa que tus células o las células de tu piel no son capaces de retener la humedad en la misma. Y por supuesto, hay que salir corriendo a humectarla. Ahora vamos a hablar de lo que es una crema hidratante. Una crema hidratante, o se le llama una crema hidratante, cuando esta sustancia aporta la suficiente agua a tu piel, o bueno, que necesitan las células de tu piel para seguir con sus funciones metabólicas. Y un dato que me pareció curioso, señores, porque realmente yo no tenía ni idea, es que las cremas hidratantes pueden actuar en las capas profundas de tu piel y estas se dividen en dos, en simples y en compuestas. ¿Cuáles son las simples? Las simples son a base de lanolina. ¿Y qué es la lanolina? Bueno, esto es una sustancia que es similar a la vaselina, que lo que va a hacer es asuavizar tu piel, la protege del aire seco y también mantiene la hidratación. Las simples también contienen aceites vegetales. Entonces, ¿qué son las compuestas o cuáles son las compuestas? Las compuestas contienen sustancias activas como las vitaminas, las sales y los minerales. Entonces, aquí estoy diciendo, ¿cuáles son las que voy a usar? ¿Las simples o las compuestas? Bueno, es fácil. Durante, digamos que cuando empezamos a cuidarnos, que debe ser, digamos que durante nuestros 20, pues usted va a usar las simples. ¿Por qué? Porque nuestra piel todavía produce toda la fabulosidad que necesitamos. Entonces, durante los 20, usted utiliza las que sean de complejidad simple y ya a partir de los 30, pues usted va a usar las que sean más complejas. ¿Por qué? Porque ya a partir de los 30, nuestra piel o nuestra fabulosidad, vamos a decirlo así, empieza a menguar y es que la cosa se pone agra. Entonces, ahí es que uno tiene que ponerse su cremita y sus cosas, pues para mantener y avivar esa fabulosidad natural en nuestra piel. La misma pregunta, ¿cuándo o qué tipo de pieles necesitan cremas hidratantes? Señora, señores, bueno, mis fabulosas, todas, todas las pieles necesitan cremas hidratantes. Yo he escuchado por allí infinidad de veces, incluso gente que está en esto de la belleza, que dicen, no, yo tengo la piel grasa, por ende, yo no necesito crema, no me pongo crema, no me pongo hidratante, porque bueno, ya mi piel de por sí produce crema, grasa. Y yo me quedo, es que no, es que aunque tu piel sea grasa, tu piel necesita hidratación. ¿Por qué? Porque cuando tu piel es grasa, ¿verdad? De normal, todas las pieles producen algo de grasita. Todas, incluso la seca, producen algo de grasita. Pero tu piel, al ser grasa y ver que no tiene nada de hidratación, pues ya digamos que produce el doble. Ustedes ven, hay gente que dice, es que yo me pongo y me pongo y me pongo y me pongo, y sigo produciendo grasa. Es que tu piel es grasa, pero cuando no te pones, te va a producir el doble. ¿Por qué? Porque hay una falta allí de hidratación, entonces ella para hidratarse va a producir el doble de grasa. Entonces, toda, bueno, yo espero haberme explicado, porque es que yo misma escuchándome me enredo. Bueno, todos los tipos de pieles necesitan hidratación. Todas, señores, todas. Grasas secas normales, mixtas, todas. Porque es que les digo, no importa que nuestra dieta sea equilibrada y que bebamos mucha agua. Eso no es suficiente para mantener nuestra piel hidratada, que se los digo yo. Que bebo muchísima agua, últimamente llevo una dieta que es bastante equilibrada, me pongo crema, pero desde que me dejo de poner crema, mi amor, la sequía llega a mí y me invade. Entonces, no importa, no nos paremos. Hay que seguirse hidratando. Para mantener una piel bonita, jugosa, que se vea sana, hay que hidratarse y hay que humectarse, por supuesto. Y bueno, ya luego de toda esta explicación y para finalizar, les voy a dar cuatro pasos que son importantes a la hora de usted elegir su crema hidratante o su crema humectante. En primer lugar, hay que elegir una crema que vaya acorde a tu tipo de piel. Señores, a mí esto me pasaba antes muchísimo. Que yo compraba cremas, bueno, porque estaban de moda, bueno, porque era la última bomba, bueno, porque yo veía que todo el mundo decía, esto es fabuloso, mi amor, esto te va a hidratar. Y resulta que no tenían nada que ver con mi tipo de piel. Entonces, cuando yo me lo ponía, yo decía, pero esto como que a mí no me hace nada. ¿Por qué? Porque yo estaba usando un producto que no iba para nada acorde con mi tipo de piel. Entonces, lo primero es tener claro, mi piel es de este tipo y yo necesito una crema que vaya acorde con mi tipo de piel. La segunda es, opta por opciones naturales. Estas tienen que contener aceite de coco, aceite de jojoba o aceite de almendra. Estas son las mejores para mantener nuestra piel humectada. O bueno, en otras palabras, los que mejores resultados nos van a dar. El punto número tres es que hay que tener en cuenta nuestra edad. Nuestra piel o nuestra dermis con el tiempo va cambiando. Entonces, las necesidades que teníamos cuando teníamos 20 años no son las mismas necesidades que tenemos cuando estamos en los 30 y mucho menos van a ser las que vamos a tener cuando tengamos los 40 y los 60. Entonces, ese es el tercer punto a considerar. Y por supuesto, la cuarta y no menos importante es que aparte de elegir que sea de una crema, que sea o crema humectante o crema hidratante, que existen cremas que digamos que son lo mismo a la vez hidratante y humectante, es también necesario e importante que elijamos una crema de ser posible que contenga factor de protección solar. Bueno, ahora como está el mundo y como está el sol y como está el calor, señores, es importante protegernos no solamente por salud, que es lo principal, sino también pues para evitar futuros problemas y futuras manchas. Así que nada, después de toda esta explicación, espero haberme explicado bien, que hayan entendido bien, porque yo a veces hablo mucho y a veces yo solita me enredo aquí. Pero de verdad, espero que les haya servido, que hayan entendido. Si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, déjenmelo en los comentarios. Si quieren que hable de algún otro tema en específico, también déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video y por favor, si les gustó el video, compartan este video en sus redes para que obviamente, aparte de que más personas se enteren, esta familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer, en el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.